¡Bacanísima! ¡Mucha atención! Son las 7 de la mañana, 45 minutos, 7.45. En Tropicana le hacemos seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios. ¡Tropicana! Son las 7 de la mañana, 45 minutos, 7.45 minutos en Tropicana 102.9. Así como el caso de Valentina Tres Palacios ha sido mencionado de manera reiterada y se ha vuelto un caso mediático en nuestro país, todos hemos conocido la historia, todos hemos conocido lo ocurrido desde el momento en el que se halló el cuerpo de Valentina Tres Palacios en la localidad de Fontibón. Pues tenemos información de última hora, información que llega desde los Estados Unidos porque así como esta noticia ha sido muy importante en Colombia, pues también los medios de comunicación en Estados Unidos han estado al tanto de lo que ha ocurrido. Les tengo el que sería el comunicado emitido por la expareja sentimental, esposa además y madre de tres hijos de John Paulos. El principal sospechoso del asesinato, del feminicidio de Valentina Tres Palacios. ¿Qué dice el comunicado emitido al parecer por esta mujer? ¿Qué palabras utiliza o qué cuenta esta mujer en este comunicado? Se lo contamos a los oyentes de Tropicana. Recordemos que John Paulos es acusado del feminicidio de Valentina Tres Palacios. El cuerpo de Valentina fue encontrado el pasado 22 de enero en la basura, en la localidad de Fontibón. Desde allí se empezaron a desatar varias cosas, entre ellas pues la familia empezó a señalar a este ciudadano norteamericano de ser la última persona con la que había compartido Valentina Tres Palacios y lo responsabilizaban de su muerte. Las autoridades rápidamente actuaron y ubicaron el día después a este ciudadano en Panamá. Fue trasladado a Colombia donde avanza un proceso judicial en su contra. En medio de todas estas investigaciones, pues se han conocido varias cosas del señor Paulos, entre ellas que tenía esposa y tres hijos. Los detalles. El comunicado se los voy a leer en este preciso instante. Dice la ex esposa de John Paulos. John y yo nos casamos en el 2009 y tenemos tres hijos increíbles. Nuestro mayor luchó contra el cáncer a la edad de cuatro años. La relación entre John y yo fue abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en el año 2021. A vos. Atención. Ollentes de Tropicana, les estamos leyendo lo que sería o el que sería el comunicado de la ex esposa de John Paulos. En el año 2021 solicita el divorcio. Continúa el comunicado. Poco antes de solicitar el divorcio, John transfirió toda nuestra herencia marital a un fideicomiso, dejando a la familia sin nada. Poco después de establecer el fideicomiso, John dejó los Estados Unidos, viviendo en varios países europeos, incluidos Chipre, Turquía y Ucrania. Más recientemente me enteré de que estaba de vacaciones en Colombia mientras trabajaba y establecía una residencia en Texas. John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que dejó Wisconsin, la ciudad donde ellos residían, en enero del año 2021. Sus acciones han llevado a un horrible proceso de divorcio que aún está en curso. John se ha representado a sí mismo como un ciudadano soberano durante todo el proceso de divorcio. No incurrieron en honorarios legales, pero haciéndome incurrir en miles de dólares en honorarios de abogados y tutores. Atención porque a esa hora le estamos contando en Tropicana el comunicado que habría sido emitido por la esposa de John Paulos. Dice A pesar de que se le ordenó pagar la manutención de los hijos, se ha negado a hacerlo. Ayer mismo, el juez de nuestro caso de divorcio pendiente emitió una orden judicial para su arresto, aunque sabía que John estuvo en Colombia durante los últimos meses a través de las publicaciones en las redes sociales. No era consciente de esta doble vida que estaba llevando. Estoy profundamente triste por la familia de Valentina Tres Palacios y por todos los involucrados en esta tragedia. Además, solicito que se respete la privacidad de mí y de mis hijos mientras navegamos por este proceso. Se lo estamos contando en Tropicana 102.9 la fuente que nos entrega esta información es CBS 58, canal de televisión de los Estados Unidos, CBS 58. Claro, muy famoso. Así es. Pero muy famoso. Este canal ha emitido el comunicado de la esposa porque según entiendo en el comunicado el proceso de divorcio avanza, o sea, todavía ella es la esposa del señor John Paulos. Hay varias cosas a destacar en este comunicado. La primera, el abandono de los hijos. Desde el 2021 donde la esposa de John Paulos solicita el divorcio, este sujeto se va y abandona completamente sus hijos incumpliendo el tema de manutención de los menores. Deja a la familia sin nada, según lo que dice ella en este comunicado. Jairo, dejaría a la familia sin nada y dice además que ha tenido que vivir un proceso tortuoso de divorcio, o sea, ha tenido que vivir un proceso lamentable de divorcio donde el señor Paulos se ha hecho la víctima, donde el señor Paulos se ha mostrado como un hombre honoroso, como ella lo menciona en este comunicado, como un ciudadano soberano y donde ella misma ha tenido que acarrear con todo lo que tiene que ver con los honorarios relacionados con el tema del divorcio. Con los señalamientos, con los juzgamientos, ha tenido que verse envuelta ella y sus hijos, su familia. Duro. Muy triste, me conmueve muchísimo como termina ella este comunicado solicitando que se respete la privacidad de ella y de sus hijos mientras navegamos en este proceso. Hoy se tendrá que decidir, Adriana, si Paulos va para la cárcel o no va para la cárcel, hoy tendrán que tomarse decisiones en relación con este sujeto, pero lo que muestra este comunicado sí es auténtico, porque pues tenemos que tratar de esperar la verificación de ese comunicado, lo que demuestra este comunicado es que estamos hablando de un sujeto que tiene antecedentes, que tiene contextos, que tiene de verdad un historial, un historial bastante grave, bastante, bastante grave en el tema familiar, pero mire usted hasta dónde puede llegar una situación como la de este personaje, que se vendía además como el líder de una fundación que se dedicaba a apoyar a los niños víctimas del cáncer. La verdad es que este sujeto de apellido Paulos se está uniendo cada vez más y nosotros sí esperamos que la justicia colombiana le dé un gran ejemplo, porque el caso del asesinato de Valentina puede ser un caso que implique por lo menos 60 años de cárcel, mi querida Adriana. Jairo, hay que recordarle a los oyentes de Tropicana que el comunicado que acabamos de leer lo ha publicado CBS 58, canal de noticias de Estados Unidos, obviamente nosotros recibimos este comunicado en el idioma inglés, realizamos la respectiva traducción para poderlo compartir a los oyentes de Tropicana. Este sería el comunicado emitido por la esposa de John Paulos, quien finaliza pidiendo algo que a mí me parece apenas justo, que se respete la privacidad de ella y de sus hijos. Finalmente, aquí la persona que tiene que responder por el asesinato de Valentina Tres Palacios es John Paulos, él es el que tiene que responder ante la justicia y la justicia es la que tiene que determinar si evidentemente se envía a la cárcel si va a cumplir una condena por este feminicidio, pero aquí la esposa y los niños no tienen absolutamente nada que ver, la esposa y los niños terminan siendo víctimas también en medio de esta situación, ojalá en las redes sociales dejáramos de ser tan crueles, dejáramos de señalar a una señora y a unos niños que no tienen nada que ver en medio de este caso y que como ya lo he dicho, simplemente se convierten en víctimas de una situación, ¿por qué lo digo? porque nosotros, todos, en la humanidad podemos buscar a través de las redes sociales y eso hizo la gente, buscó y encontró el perfil de Twitter de la esposa de este señor Paulos y le empezaron a escribir una cantidad de cosas horribles señalándola, juzgándola, hablando de sus hijos cuando uno dice vengan, tomemos conciencia, ellos simplemente son víctimas en medio de todo este caso y ella lo pide allí en el comunicado, les repito, en la parte final del comunicado ella escribe, estoy profundamente triste por la familia de Valentina Tres Palacios y por todos los involucrados en esta tragedia, además solicito que se respete la privacidad de mí y de mis hijos mientras navegamos en este proceso, es como finaliza el comunicado de quién sería la esposa de John Paulos, comunicado que repito ha sido publicado por CBS 58, canal de noticias, un prestigioso noticiero en los Estados Unidos que se ha conocido en las últimas horas que nosotros lo compartimos con ustedes a través de Tropicana, saben que le hemos hecho seguimiento a este caso, saben que hemos estado muy atentos y pendientes de este caso, tenemos más detalles para compartirles, en la próxima hora estaremos hablando del testimonio de quien sería la pareja sentimental de Valentina en Colombia, el nombre que conocimos en estos últimos días, pero también estaremos hablando de la amiga de Valentina Tres Palacios, ¿quién es la amiga de Valentina Tres Palacios? ¿qué ha pasado con ella en las últimas horas? Yo les pido a ustedes que no se desconecten de Tropicana 102.9 porque por supuesto estamos contando cada una de las cosas que ocurren en la ciudad, lo que está pasando en el marco del día sin carro, las situaciones que se registran en las diferentes localidades y no dejamos de prestarle atención a este caso que involucra a un ciudadano norteamericano que está siendo investigado por el feminicidio de la joven DJ en la ciudad de Bogotá. En Tropicana le hacemos seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios.